Hola que tal buenos días buenas tardes buenas noches este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es mujeres jóvenes que se enamoran de hombres viejos pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta se ha revelado que la sobrina de la princesa Diana de 29 años se casará con un magnate de la moda 5 años mayor que su padre el multimillonario nacido en Sudáfrica Michael Lewis que cumple 61 años este mes de enero es 32 años mayor que la modelo de sociedad que ahora acordó convertirse en su segunda esposa Lewis también es 5 años mayor que el padre de Lady Kitty L.L. Spencer Michael le propuso matrimonio a Kitty antes de navidad le dijo una de sus amigas al Daily Mail han estado en Ciudad del Cabo durante las vacaciones y se lo contó a su madre y al resto de la familia y se dice que a pesar de su riqueza es muy humilde y discreto Lewis tiene tres hijos adultos y estuvo casado con una mujer llamada Leola en 1985 todavía no se sabe si Lady Kitty se convertirá al judaísmo que es la fe que profesa el señor Lewis antes del gran día en agosto del año pasado 2019 se vio a Lady Kitty besando a Lewis después de abandonar el club 55 en Saint-Tropez en junio fue fotografiada mostrando un gran anillo de diamantes en su dedo para donde se coloca usualmente el anillo de compromiso en el Cash and Rocket Masquerade Ball de Londres la pareja hizo pública su relación durante un paseo por la ciudad de Nueva York en mayo Kitty que fue vista en la mansión del magnate de 19 millones de libras esterlinas en el centro de Londres el verano pasado le dijo al Daily Mail en ese momento que no sentía ninguna prisa por formar una familia me veo teniendo hijos en algún momento dijo pero solo tengo 20 años tengo amigos de mi edad que tienen hijos y son muy muy dulces pero creo que todos deberían hacer las cosas a su debido tiempo la esposa anterior de Lewis leola firmó un acuerdo prenuptial y aún no se sabe si Lady Kitty hará lo mismo en 2011 la familia Lewis prometió 3 millones de dólares a la universidad de Oxford para financiar el nombramiento de un profesor de estudios de Israel el último novio de Lady Kitty fue el magnate italiano de la propiedad Niccolo Baratieri de San Pietro que también era significativamente mayor que la socialite así que bueno al parecer aquí hay una tendencia un patrón a Lady Kitty le gustan mayorcitos y tú qué piensas al respecto como siempre la mejor opinión la tienes tú se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día Miscatonic y te deseo un buen día